La sección de Convivencia Escolar del Observatorio de la Comunidad se ha reunido hoy para conocer el informe del curso 2015-2016. Este informe refleja que el sistema escolar en Castilla y León es seguro y que el grado de respeto en las aulas es alto. Aún así, hay datos que analizar. Ha crecido los casos del año pasado 32, este año 56. La cuestión es que en este año ha habido más acoso. Nuestra interpretación es que no ha habido más acoso, solo que hemos conseguido detectarlo mejor. Para detectar estos casos se trabaja en los centros escolares con protocolos contra el acoso y las agresiones a los docentes. Para este curso vamos a ir implementando el método KIVA. Como sabéis, el método KIVA en realidad no es una palabra, sino un acrónimo de dos palabras finlandesas que significa parar el acoso escolar. Es un método que viene de Finlandia, que ha tenido mucho éxito allí, que se está generalizando en el planeta y que tiene que ver con dar herramientas a la clase, a los propios compañeros, para que ayuden a la víctima y que también ayuden al agresor a que cese en su acción. El ciberacos es otro de los problemas que sufren los menores y contra el que también se quiere luchar desde las aulas. Gracias. 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 Gracias.